Un año esperándolo, deseándolo intensamente, y por fin ha llegado. Días tan intensos que cada segundo se llenan de sentimientos y emociones indescriptibles. Algo dentro de nosotros se enciende con la pasión de estas fiestas, invadiendo cada uno de nuestros sentidos con el olor de la pólvora, con la belleza de sus falleras, con lo dulce de los buñuelos, con cada nota musical. Es imposible no dejarse llevar por el carácter de esta fiesta, dejando atrás lo malo y renovándose con las llamas purificadoras del fuego de San José. Cada momento vivido, cada sensación, cada sonrisa, cada sueño cumplido será guardado conmigo en un rincón, esperando a ser rescatado. Mientras cada miembro de esta comisión revivirá en su corazón durante todo un año lo compartido en estos días tan especiales. Víbelos con la intensidad que te piden, no lo dudes ni un solo segundo. Te prometo que no te arrepentirás. La prueba la tienes en cada uno de los miembros de la falla Buñuel Pueblo. En ellos está la esencia de las fallas. La prueba la tienes en cada uno de los miembros de San José. La prueba la tienes en cada uno de los miembros de San José. La prueba la tienes en cada uno de los miembros de San José.